Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre Rosita García, nuevamente aquí en su espacio Ideas que Innovan. Hoy con un nuevo proyecto. ¿Quién de ustedes no quiere estar en la tendencia a la decoración? Bueno, hoy les voy a traer los consejos para que ustedes hagan flores gigantes y así puedan estar a la vanguardia en todos sus eventos. Los materiales son los siguientes. Bueno, el molde para estas flores son muy sencillos de conseguir. En este caso tengo una lágrima sin la punta. Y los pétalos los vamos a termoformar de una manera muy sencilla. Vamos a tomar con nuestro foamy y la plancha y voy a empezar a calentar solamente el borde de nuestro foamy. Cuando ya lo tenemos caliente, con nuestras manos vamos a empezar a alar buscando que el borde nos vaya quedando con ondas. Seguimos haciendo las onditas buscando que todo el pétalo me quede de esta manera. Solamente vamos a termoformar de la tercera parte hacia arriba. Cuando ya tenemos nuestros pétalos totalmente terminado, vamos a trabajar aproximadamente 15 pétalos o con un mínimo de 15 pétalos. ¿Para qué? Para que la flor nos quede bien frondosa. Vamos a iniciar, nos vamos a ayudar de pistola de silicona vamos a hacer un botón el cual nuevamente aseguramos con nuestra pistola buscando que esta parte nos quede bien bien sujeta. Ahora vamos a iniciar con otro de los pétalos este pétalo lo vamos a ubicar en el centro y vamos a abrazar nuestra flor entonces nuevamente ayuda de mi pistolita de silicona abrazo aquí nuevamente pistola y vamos a abrazar nuestro botón ahora el siguiente pétalo lo vamos a poner encontrado donde terminamos la unión es donde yo voy a recostar mi siguiente pétalo mi siguiente pétalo teniendo en cuenta que esta parte no nos vaya a quedar ni muy arriba ni muy abajo si no vamos a buscar que sea en la misma medida tomo pistolita de silicona aseguro el centro por el borde nuevamente inicio a abrazar nuestra flor aquí aquí vamos haciendo presión donde aplicamos la silicona para que no nos vayan a quedar grumos y eso nos va a ayudar a que nuestro pétalo quede más adherido nuevamente por esta unión voy a poner mi siguiente pétalo llego acá aseguro y en los bordes nuevamente seguimos abrazando nuestra flor volvemos unión con el centro del siguiente pétalo este procedimiento lo vamos a hacer hasta que la flor nos quede bien frondosa centro nuevamente de nuestra flor ubicamos y vamos haciendo presión a los bordes acá ya tenemos parte del botón ahora que vamos a empezar a hacer vamos a empezar ya a trabajar toda la parte de la abrazada de los pétalos que lo vamos a trabajar teniendo en cuenta que acá terminó vamos a empezar a montarlos entonces si el pétalo está termina ahí vamos a ubicar nuestra flor y vamos a empezar abrazar a abrazar de esta forma vamos a empezar tomamos silicona mire que la silicona no se está poniendo en las partes superiores de nuestra flor sino solamente en la parte inferior esto para que en el momento que nosotros acabemos de ubicar todos los pétalos podamos también abrirlos y que nuestra flor tenga el volumen que nosotros necesitamos para el espacio que vayamos a decorar y que nosotros necesitamos 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 aquí ya he terminado yo de armar y pegar todo el borde de mi flor pero si yo quiero que mi flor me quede mucho más abierta simplemente voy a empezar y voy a empezar a abrir los últimos pétalos vamos abriéndolos con cuidado y buscando abrir un poco más el botón de mi flor y así yo puedo ponerlo en una mesa o en las paredes que nosotros queremos tener o podemos ponerle muchos más pétalos, más abiertos y dejarla simplemente de esta forma, decorando con hojas y así nosotros podemos hacer las flores para los mega eventos y mega marcos que se están utilizando recuerden que siempre debemos estar a la vanguardia de las decoraciones y con lo mejor de las manualidades para esto ustedes se pueden seguir comunicando con nosotros al 310-814-8585 no olviden visitar nuestras páginas Hogar TV Channel ahí ustedes pueden encontrar este y más tutoriales bueno, los veré en otra oportunidad con otra cosa muy nueva y espero les haya gustado nos vemos muy pronto, chao chau Gracias por ver el video.